Estoy chata. Si se va a acabar todo, que se acabe y chao. No pienso dejar de hacer lo que me gusta si al final las industrias borran en un segundo todo el esfuerzo que nosotros hacemos. No que el agua, no que el detergente, no que ahí no se deja el aceite, no que las latas van en otro lado. ¿Y ellos qué hacen mientras yo me cago de hambre? ¿Sirve de algo que ya no me dé duchas largas y prefiera morir de frío mientras me enjabono con un jabón amable con el medio ambiente? ¿Alguien notó que trató de usar velas para disminuir el consumo de electricidad, que de todas maneras subió porque todos suben a esta caga de país? ¿A quién le importa si me compro cinco veces estos zapatos que duran una mierda pero que son baratos? ¿Tantas explicaciones debo dar por llevar una polera que hace uso del feminismo mientras fue creada por publicistas que solo sacan provecho del feminismo? Eso no tenía mucho que ver, pero igual lo quería decir. ¿Por qué tendría que dejar mi comodidad si nadie más lo hace? ¿Así que nos vamos a extinguir? Ya, po. ¿Y a mí qué me importa? Ya, perdón. Nunca más. Mira, ¿quién hizo tallarines sin matar al animalito? La Silvia. Porque la Silvia ama a la pelusa. ¿Y quién es la perrita que ahorra agua y no se come las plantas? La pelusa. ¿Y quién merece más arbolitos para ir a pasear? La pelusa, sí. ¿Y quién hace que tenga que salir de la casa? La pelusa. ¿Y quién le va a ladrar a los vecinos que no se paren la basura? La pelusa.